Estoy de caledito del juzgado y antes de entrar quiero aprovechar para hacerles un vídeo de un comentario, bueno un comentario, un email que nos ha mandado una cliente a la que se lo agradecemos enormemente, con la última trampa y el último cartón de Wicink no tiene desperdicio, si tienes tarjeta Wicink este vídeo te interesa porque te puede pasar a ti también, te vamos a advertir de los peligros y a decirte qué es lo que sucede exactamente Soy Sergio Noguez, soy abogado, estoy camino al juzgado y antes de entrar os lo cuento ¿A qué estamos pleitando con Wicink? ¿Quién te lo va a decir mejor que yo? que estamos todo el día peleando Vamos allá, al vídeo Lo que os decía, email que nos manda una cliente a la que se lo agradecemos enormemente y nos dice, bueno antes os pongo antecedentes que sepáis que hemos mandado ya una carta, en su caso hemos mandado ya una carta Wicink pidiéndole la documentación que es lo que pedimos al principio pero todavía no nos ha dado tiempo a presentar la demanda porque desde que mandas la carta hay que esperar dos meses legalmente a que contesten o no contesten y luego ya presentar la demanda Pues bueno, estamos en esa fase en que ya hemos mandado la carta y ya nada más mandar la carta sucede esto nos dice, aquí veréis el mensaje Buenos días, a pesar de no haber recibido ninguna documentación de la solicitada Wicink y por supuesto no haber iniciado demanda alguna todavía no paran de llamarme y mandarme mensajes de texto El último del jueves y viernes no tiene desperdicio sin trampa ni cartón, dicen riendo, claro Lo adjunto porque me gustaría que lo publicara es para que la gente vea que no paran de acosar y acosar Muchas gracias y saludos Muchísimas gracias a tú, a ti y a todos los que nos mandáis contenido como este que es muy interesante Atentos, ya lo está diciendo ella Le acosan y le acosan solamente con la carta que le pedimos la documentación Sabrá Wicink que va a palmar ahí delante en el juzgado y para evitarlo, para entrar en el juzgado acosan y acosan con mensajes como este que también os lo dejamos ahora en pantalla para que lo podáis ver Dice Info, llámanos urgente Urgente Al 911 para empatar Queremos devolverte parte, parte de los intereses que ya has pagado de tu tarjeta Con esta parte de los intereses ya sabéis que Wicink hace sus cuentas muy particulares siempre perjudicándote Hicimos un vídeo, os lo dejo allí pincharlo si lo queréis ver explicando los detalles de las cuentas que hace Wicink Pues vale, aquí ya dicen que devuelven parte de los intereses que has pagado de tu tarjeta Sin trampa ni cartón Pero si estás devolviendo parte Ya hay trampa y hay cartón Pues bueno, sin trampa ni cartón Dinero en 48 horas en tu cuenta Es decir, tratan de ponerte el dinero rápido El chocolate del oro Con esas cuentas Que ya os digo que échale un vistazo al vídeo Que publiqué con las cuentas detallándolas Te dejan en tu cuenta en 48 horas el chocolate del oro para que firmes Y en el momento que firmas ese acuerdo Ya no puedes ir al juzgado El juzgado es donde sacarás el dinero de verdad Donde podrás recuperar todo lo que te deben Si aceptas ese acuerdo por el que te acosan Si lo aceptas ya no recuperarás Te darán cuatro pesetas Y a callar Te quedarás con la tarjeta Con un TAE de un veintitantos por ciento Para toda la vida Y además no recuperas tu dinero Ahí está la trampa Y ahí está el cartón Tenerlo muy claro Si ya con una carta Te están acosando Aceptan acuerdo Aceptan acuerdo Llama, 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 llama Fíjate si le interesa ¿Por qué? Porque saben que si vamos ahí delante Y entramos al juzgado Y lo ve el juez El juez anula la tarjeta Porque lo ha dicho el Supremo Porque susura Y va a obligar a devolveros Todo el dinero de los intereses ¿Vale? Todo el dinero de intereses De gastos, comisiones, todo ¿Ok? Para evitar eso Hacen esto Acosar y acosar Y encima dicen que sin trampa Ni cartón Anda que Anda que Jejeje Hay trampa y hay cartón No lo dudéis Espero que os haya gustado este vídeo Dadle un like Os dejo ya que me meto para adentro Dadle un like si os ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Sobre todo si tienes tarjeta WCIN O tarjeta de cualquier entidad bancaria Porque aquí os informamos De todo lo que pasa ¿Vale? Cualquier SMS, mensaje Que nos queréis mandar con contenido Nosotros agradecidos De ser vuestro altavoz Para que todo el mundo Todos los consumidores No solo los de nuestro despacho Sino todos los consumidores Sepan qué está pasando Y sepan defenderse Y sepan dónde está el peligro ¿Vale? Aquí este es vuestro canal El canal de todos los consumidores Consumidores somos todos Camino Al juzgado